Y llegó el sabor de Jurupo La sabrosura Oye negra, mi tambor Mira que timbran ya las botellas con este ritmo tan sabrosona Oye negra, mi tambor Con la cerveza ya no hay tristeza con este ritmo voy a disfrutar, oye Oye negra, mi tambor Oye negra, mi tambor John Gutiérrez, el mago Música El poblanísimo Chilangote, Gote, Gote Ariadonay Mi carnalito Música Música Oye negra, mi tambor Aquí en la rumba con las chamacas Y las cervezas para bailar Oye Oye negra, mi tambor Con el sabor son, mi tambor Con el sabor son, mi tambor Oye negra, mi tambor Mira que timbran ya las botellas, cachimbala, 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 cachimbala Música 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 Música